Este lunes fue inaugurada la construcción de aulas y baños sexuados en la comunidad 8 de diciembre de Paranapoté. La obra estuvo a cargo de la Municipalidad de Presidente Franco. Los beneficiados se mostraron muy contentos por la obra adjudicada a esta comunidad de escasos recursos que antiguamente contaban con poco espacio para desarrollar las clases con los niños. Muy contentos con esta obra, con apoyo de la poquina, aula, dirección, baño, sexuado, ayepa. Con mucho cariño, roberugina, coxapé, pende de comunidad, lockupación, pende de perecó, ay, la comodidad. Y catupación, pende de peyapuela, pende de trabajo como profesores, como directora ahí. Y catupación, pende de cera, orescopio, ten posibilidad o estudiar jahuala. Podemos pirimbala, pende de, bobre, escupere, colalla a duele pueblos indígenas, a educación indígena, Jaisa, Rume FMT en gratitud, ojalá solamente Dios manda algo y que tú estás vendiendo o vas a, porque estas obras de ya poco son más blancos.